Así fue como Nacho defendió a su hijo de una mujer que lo llamó, Greñudo, este martes, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, compartió en sus redes sociales una fotografía de su hijo Matías cantando junto a él durante su concierto en el Centro de Convenciones de Fillmore Miami Beach, en Florida, Estados Unidos. En la imagen, se puede ver a Nacho cargando a Matías entre sus brazos quien sonrientemente está cantando frente al micrófono como todo un artista. ¿Qué es Nacho? Es la verdad, yo no soy hipócrita. Si fuera otro niño que colocaran todo Greñudo lo critican, pero como es hijo de Nacho y famoso, es bello, comentó la usuaria, lo que despertó la ira del artista, quien no dudo en responderle con un contundente mensaje en el que la instaba a ser, humilde, a la hora de opinar sobre la belleza de las demás personas. El problema, mi señora. Seguirá ausente hasta el momento el día que le toque partir a los brazos del Señor, entonces sus palabras pueden lograr resaltar y maximizar el desorden visual que generaron su Sagrada Madre y su Bendito Padre Alcopular para traerla al mundo. Dios la bendiga y permita que todos podamos ver la belleza de su interior, mientras tanto trate de no encandilar con el desorden de su superficie, sin tensión a Nacho. Dios la bendiga y permita que todos podamos ver la belleza de su interior.